yo 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 no voy a decir nada o sea no voy a decir absolutamente nada bueno amigos vamos a ver lo de eptos porque al parecer eptos ha decidido que la liga bazooka empieza antes ha dicho la liga bazooka va a empezar cuando a mí me salga de los cojones para el que no lo sepa os pongo un contexto el señor eptos one eptos uno artista mexicano conocido entre otras cosas por hacer batallas escritas de alto calibre tiene una batalla para la próxima jornada de liga bazooka con el señor chili parker qué pasa que las cosas en redes se han calentado un poquito porque chili está calentando esto se está calentando y al parecer ha dicho esto sabes que te digo que me sobra me sobra y voy a coger y te voy a hacer y entonces ha decidido sacar bukowski producido por creo inefable mientras o le dio soy un cariño se subía hace un día vamos a verlo no peli y en entonces luego la batalla de que la vemos de tirarse algodón en la oreja macabélico cállate dirijo esta película solo no soy spike lee el outfit hoodligan polo los denis nike no el red one pero ves la tarántula icy pon verdadero mexa el chili no es nada spicy hey chili te parto a la mitad como un fili cuando te vi hablando mierda solo dije mmm really en esta disciplina tú estás años distante en los 90 tiro mierda y aún es el mismo de antes ahora de click en click está abandonando a su sello no pudo con p mencianos y mejor se unió a ellos los factores supongo que tu orgullo se quiebra se le baja lo gorila va a salir de la niebla y del olvido las sombras donde lo ha dejado el musta en nuestra dinastía puro duro como el bootcamp extingo tu nivel en el evento y no es gusta me deshago del chili con un dedo y no es justa imposta le miente a los morros dice ser único pero copiaste marras y de esos habrá tu público fue demasiado estúpido retarme en el beat porque no existe una persona que te ponga en repit con 30 años en el juego y jamás a congir cuando se ven como tú les doy dinero el street parque rip rapió si los impina porque estoy en otro trip te falta la mitad y no es el blip para tirarme puro chisme espero que falle en mis cálculos yo soy dodecaedro porque me sobran los ángulos estas barras son extras en vivo será una obra como no va a ser mi perro si le estoy dando las obras no comparen a este lobo con un moribundo husky sabe de las esquinas pues lo llaman chili brosti habla de españoles y el mesona vale chosky no sabrías más de barras ni aunque fueras bukowski broski levo yo mi ki se pone darker aunque con este perro es un paseo por el parker como la ropa que usas es probable que te parche con una sola línea estoy haciendo que se enganche su cabeza a la venta caché en el aparador paso de ser el carnicero a estar en el asador dejó al carnicero muerto por darme beef sin sabor cuando tú entras al infierno yo apenas entró en calor yo fui todo un caballero respete tu posición ahora me da tristeza que estás ya en el panteón y que me matas en un pita eso le llamo fake club se te cayó la cara pendejo ahí está tu face off eso es lo que yo hago esto es lo que yo soy m&m baby repite conmigo no voy a mufar no voy a mufar no voy a decir absolutamente nada acerca de la predicción de lo que yo pienso de lo que yo siento no voy a mufar no voy a mufar esto está muy bien me parece una forma muy original de calentar el ambiente me parece una forma muy original de calentar la cosa me parece interesante el concepto de tú estás poniendo estado en instagram y yo cojo y te tiro aquí la sobra me parece inteligente me parece que mantiene una narrativa y que genera una tensión previa me lo parece es la baby voy a decir nada más ya puedes subir este vídeo a youtube no podemos ser el siguiente este no lo monetizo ni nada por lo menos deja un like yo que sé vamos murcia fine está muy bien está muy bien está muy bien que dice ramses te mandé discord un bono requiero de tu opinión y de la del chat imposta le miente a los morros dice ser único pero copiaste en barras y de eso sabrá tu público pero copiaste en barras y de eso sabrá tu público pero copiaste en barras y de eso sabrá tu público y yo los puse a pensar en ese gran torino aquí desde morro ya vendí maría y con perros di bala para forjar mi destino y de golpe blón se empieza a elevar y hay humo en la sala se inhala y no es que le di maría es que le di bala oscar también es músico pero es muy monótono porque todas sus composiciones igual que sus relaciones terminan en la menor te aprovechaste de una grupi que raro ver un aliado dando la nota porque era re mayor por eso va a ser un orgullo hacer sonar este violín en el ópera en la menor te creo el cuchillo y te calabaza llegar a tu fin sacó la 31 en octubre y si le jalo voy mañana 31 de octubre noche de brujas y en tu cara ya se siente porque esa cara que es horrible cono sin dientes todos los pibes disfrazados con una bolsa por si les dan un chocolatín y clan vino a la batalla disfrazado con una bolsa de poxy ram pensando si halloween la calle llena de nieve el bloque te echo el iglú con nueve esgar en el pecho como pic de vaporru te empieza a faltar el aire estás la masa por la gravedad bienvenido al club y para ayudarte a respirar te pongo esta en el pecho mi papá por yo 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 no voy a decir nada o sea no voy a decir absolutamente nada yo no canto, no hago música, yo rapeo como un hijo de puta yo no canto, no hago música, yo rapeo como un hijo de puta es la air baby